Un grave problema causó el delantero peruano Jefferson Farfán en los pocos minutos que estuvo en el campo de juego en la final que su equipo, el Lokomotiv de Moscú, disputaba ante el Iural Sberlovskaya por la Copa de Rusia, el mismo que terminó en una batalla campal entre ambos equipos. Todo se generó luego que Jefferson la foquita Farfán ingresara al campo de juego y a los pocos minutos provocara a un rival a la entrada del área y pese a que el juez central del ecuatoriano estaba a escasos metros, lo que terminó con la reacción del elemento de Iural, que lo buscó para agredirlo. Luego de esto, miembros de ambos equipos continuaron la gresca que obligó hasta a las autoridades del partido a tener que intervenir para calmar los ánimos, terminando con la expulsión del atacante peruano, que no tuvo mucho tiempo en cancha. Pese a esto, el Lokomotiv terminó celebrando el título al superar a su rival por el marcador de 2-0.